qué tal mis chiquitines ahora vamos a hacer un nuevo videito miren s 22 ultra ok galaxy s 22 ultra a ver mis amigos vamos a ver qué qué es lo que rifa a un papá y no más que chulada miren 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 es el color el burguini 200 no 512 gigabytes creo que es 12 de ram muy bonito por cierto es el mejor teléfono que puede asistir en este mundo miren no se diga para los haters los que no les gusta el galaxy ni modo ahí se tendrán que aguantar pero es el mejor teléfono miren mira queda en tu mano como anillo al dedo no hay mejor que esto ok así que ahí estamos mi chiquitines es poco el amor para desperdiciarlo en celos ok ahí estamos cambio y fuera a unos